La calidad 5 estrellas Si te veo bailar Me pones mal Pones mal No se que hacer So Agrivo Gova Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Baila, Rosa me voy Que esta noche aguante que te va a dar un Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Quiero tu amor Oye Oye pequeña Conté pambana ante el cuerpo nativo de la isla boriqueña Uy Salvaje fiera Seduceme, abúsate lo que tienes aplasta La convergencia Fiera, compórtate la presa Ay mi mami chabacos Llego el camasazo a tomarte Y a cantarte A locarte Hasta llevarte Esta noche Mírate Gózame Ya estoy como deseas bebé Agárrate Sopórtame Disfrútame Como pelucha Apiétame Así que mírate Rózame Ya estoy como deseas bebé Agárrate Agárrate Disfrútame Disfrútame Como pelucha Apiétame Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Baila, Rosa me voy Que esta noche aguante que te va a dar un Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Que yo contigo me voy Baila, Rosa me voy Quiero tu amor Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Que yo contigo me voy Que yo contigo me voy Otra vez It's a wall De los kings He's time records Baila, Rosa me voy Que yo contigo me voy Baila Andate conmigo Yo soy tu espía No te asusten No te obligo este día Solo jurame Que esta noche eres mía No te me canses Siente el enganche Tú no me sueltes Agárrate de este Para que sientas Poder excelente Ya con María Cupima por siempre No te me canses Siente el enganche Tú no me sueltes Agárrate de este Para que sientas Poder excelente Ya con María Cupima por siempre Si te lo estoy Adiós Si te lo estoy En la pina Esas pierna Esas piernas Me roba el aire No se caso No me gusta Seré un picante Sonos de tus siglos Geniste Rickers Se te margen Se tehmán Esas piernas Catero Original P Mala es H Grabo el V Le Pantheist Rosa me Ah Crossover music Encarnación La leyenda que vive y muchos lo impiden Ay, si me rozas, te tienes que ir